Repite lo que dijiste. Que me duelen mis piernas. Y tristemente no es por ti, que es por el gimnasio. Ajá. O sea, que tú no me hiciste dolor de piernas, pero me deberías de dar dolor de piernas. ¿Y por qué una persona daría dolor de piernas? ¡Ay, cómo que no entiendes eso! ¿Qué te pasa? ¿Te estoy albureando? ¿Te estoy diciendo que me des? ¿O que te dé yo? O sea, pero ¿entiendiste? No, no entendiste. Pero yo no hago pigging. ¡Ay, olvídalo! O sea, ¿cómo te refieres a sentones? Sí, sí. ¡Ay, qué vulgares! Es que yo nací conservadora. Yo no conozco esas cosas. Ay, Gustavo, por favor. Te he tenido en frente de mí, en mi departamento, solos. Cuando Nesumi se va con su novio, te quedas conmigo a dormir y no me dices esas cosas, por favor. ¿No tenías bruto aquí? ¿Eso es nuevo? Ay, si no me hubiera puesto braques, no me hubieras pedido que te haga un wawis. Sí. Así tal cual. He dormido en lencería al lado de él y no me hace nada. ¿Qué es el mentira? ¡Ay, me vas a decir que es mentira cuando te digo! ¡No! ¡Espérame! No, a ver, a ver, a ver. Me vas a decir que es mentira cuando te... ¡Ay, cuál respeto! ¡No me respetes! ¡Tócame! Te estoy respetando en la noche. ¡No me respetes! ¡No, ni me hace cucharita! ¿What? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Me estás difamando? ¿Me estás haciendo pura mentira? No, no más bien, o sea, no lo hemos hecho porque tú te quedas dormida luego, luego. No es cierto, Gustavo. No es cierto, no es cierto, Gustavo. Y yo todavía le hago piojito, le hago piojito y ella se pone a roncar. No es cierto, no me haces piojito porque me dijiste. Te hice piojito y me dejaste la uña llena de caspa. ¡Me lleva a la verga! ¡Siempre me ganqué en primero y me llevé al pendejo de Maokai con el flash y de ahí me empujó hacia adentro! ¡No mames! ¡Me jaló desde acá hasta acá! ¡Puta madre! ¡Molly, si ganamos, eh! Acuérdate, 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 acuérdate. ¡Estoy concentrada, Gustavo! ¡Ay, ayuda! ¡Pero pégale, verga! ¡Mátalo, verga! ¡Oye, buena, eh! ¡Pero aquí está la cira! ¡Desde hace rato estoy piñeando que no está! Gustavo, ¿tú consideras que soy una persona atractiva para ti? Ese ya la había respondido, pero sí. Sí, 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 ¿por qué no? ¿Ni porque tengo voz de hombre? No tienes. ¿Quién dice? ¿A quién le inventaron de madre? El pinche Zed al principio del juego no tiraba ni una sombra hacia adelante. Y ahorita como ya le dieron, lo gankearon como 20 veces ya. Se siente segura de sí misma, Covergirl. El pendejo este. Ay, ya subió a 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! Y creas que te voy a dejar Que la quites mi amor Porque la voy a poner acá y no vas a ganar oro Con permisa A cambio de que De despertar en mi De recorrer mi cuerpo A cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tu estas en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarga A cambio de que Ay subió de nivel no mames Vamos estúpidas Oh mi amor Ni creas que te vas a escapar Ay si se va a escapar No se escapa No se escapa No se escapa Péguenle Ya saqué 3 kills Pendejas Y dicen que iba mal Ya ves ya te motivaste Ya me fedie Ya te motivaste Ya 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 te motivaste Uy la Caitlyn si se quiere ir a nada Le voy a tirar el pinche rayo católico Órale ya me fedie Sed imbécil Ni con ayuda Me dan ganas de escribirle Pero como no puedo No hombre no atina nada Sed de 3 pesos mi amor Sed de 3 pesos No te acuerdas Sin el maokai no mi amor Sin el maokai no mi amor Sin el maokai no mi amor No vengas si no viene el maokai Porque no puedes ganar mi amor Porque soy más que tú Estoy muy sigilosa al pasar A la verga Hasta acá llega Ay amor Necesito bien TP Lo agarré eh A la verga No mames el pinche Ay que asqueroso Báralo Báralo Nice Buena coño Pero ya me morí Auxilia Aaaaaah A su verga Es que son dos titanes Contra una rubia Son dos hombres maduros Contra una colegiala rubia Dice mi streamer favorita Sin duda alguna es Crystal Molly Si me ayudan Estaría increíble No mames No mamaste No puedo hacer nada por ti Aaaaaah No No hombre Lo mataré Oh si You know I used to fly away If you know when you can take it far away Que lindy Perga La H no ha pegado ni un Oh Como eso Es que no vi donde cayó No vi donde cayó No vi donde cayó Eh aclaro Si nadie vio Nadie vio Nadie vio No vi donde cayó exactamente Entonces por eso no se la tiré ahí O sea Si no Si hubiera Mira Muéranse Maldites Tú también Por zorra Metiche Nice Buena 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 No le voy a tirar la Q Hasta que se suma Ay Adiós El Zed cree que no sé que está aquí Pues no no está Lo agarré Está muerto Me salvé Me salvé Te salvaste Yo si estoy mal Buena 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 Te voy a regresar el pinche prepucio de unas jaladas que te voy a dar Yo no te creo nada Me debes como 20 de esas Nada Estafadísimo Lo matan Eso sale bien Eso sale bien Te veo Molly Te veo Te veo Pero no lo mato No lo mato Tú sigue Tú sigue Tú sigue Lo matas Lo matas Lo matas Ahí le diste Buenísima Lo matas Lo matas al otro Llévatela Llévatela Ella se fue Ahora ustedes hacen Agarra acá esa puta Por la luz ¿Cuál es tu pan favorito? A ver Adivina Pues noté la concha Spoiler alert No No es la concha A ver Dame una pista Porque hay muchos panes No mames Ahí te va Tiene perlitas Si con eso no lo sabes Tiene perlitas El pito del babo No conozco el pan Garibaldi Nunca lo había visto O sea ¿Conoces el pito del babo Pero no conoces el pan Garibaldi? No mames What the fuck No A su verga O sea Pero han de ser No de México Han de ser de otro De otro lugar Ah que buena 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 Si A ver Primero Vamos a buscar Busca pan Garibaldi No la verga Primero mándame lo que me dijiste Que ibas a mandar No Te iba a enseñar Es que te iba a enseñar Mi setup Es que te iba a enseñar Lo que hay atrás Y de paso Te enseñaba mis piernas Porque hice pierna Mira ven Ven a mi stream Oye Pero no mames Gustavo Como por qué Adornas atrás de ti Si lo tapas Con tu cabeza O sea Tienes tantito Sentido común Cuando me concentro Me caigo en mi silla Entonces me dejo así Y ya se ve Se ve arriba Se ve bonito Padrísimo Y nada más Se te ve la cabeza ¿Cuál de las dos? Estoy viendo ¿Ven God no? De que si Si voy al gym God MVP ¿Duro duro? Si te las comes O no? Pues Si No te vas a dejar O no? No te vas a dejar